¿Qué tal? ¿Qué estás tirada? Ah, no hay. No hay. No hay. No estáis roto por un momento. No hay mía, no hay foto, no hay mía. Me dice, ¿crees? ¿A qué se parece a...? No hay mía, no hay mía, no hay mía. Es que es bastante... No me digas que no se da el aire. No me digas.